Mira, acá estamos en la punta y te dan un aviso por si acá subiera un movimiento sísmico de gran intensidad. Dice, por su seguridad, tenga en cuenta una alarma en caso de tsunami, actúe de inmediato. Evacúe por las avenidas principales, que son la avenida Grau, y para estar a salvo deberá llegar como mínimo a Guardia Chalaca. Las primeras olas podrían llegar al distrito entre 15 a 20 minutos. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú, sigan las recomendaciones del personal de Serenazgo y Defensa. Sí, porque ya hace tiempo que están viendo que va a haber un terremoto muy fuerte, entonces ya todo el mundo está tomando las precauciones, porque esto hace como unos buenos años, tuvo un problema de maremoto, incluso una isla se separó y por un terremoto demasiado fuerte desapareció todo el Callao. Por eso que todo esto está prácticamente nuevo, no tiene más de 100 años. y vamos a ver la famosa Punta Callao. Gracias. Gracias. Gracias.